Voz y sentimientos Mi corazón ha encontrado por quien vivir se ha enamorado Pues ya mucho sufrió de amor, le pagaron con tu retaición Quiero gritarle al mundo entero Eres mi amor, mi luz, mi cielo Llegó el tiempo de ser feliz, lucharemos por nuestro amor Quiero jurarte siempre que te amaré y te cuidaré Eres mi amor, mi cielo, luz en mi vida Yo te cuidaré Quiero jurarte siempre que te amaré y te cuidaré Eres mi amor, mi cielo, luz en mi vida Yo te cuidaré Marvin Ríos Sentimiento para ti Quiero jurarte siempre que te amaré y te cuidaré Eres mi amor, mi cielo, luz en mi vida Yo te cuidaré Eres y siempre serás El gran amor de mi vida Son derribos para ti Yres mi amor, mi cielo, luz en mi vida Mi corazón ha encontrado Por quien vivir se ha enamorado Pues ya mucho sufrió de amor, le pagaron con tu retaición Quiero gritarle al mundo entero Eres mi amor, mi luz, mi cielo Llegó el tiempo de ser feliz, lucharemos por nuestro amor Quiero jurarte siempre que te amaré y te cuidaré Eres mi amor, mi amor, mi cielo, luz en mi vida Eres mi amor, mi cielo, luz en mi vida Yo te cuidaré Quiero jurarte siempre que te amaré y te cuidaré Eres mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Yo te cuidaré Yo te cuidaré Yres mi amor, mi amor, mi amor